¡Suscríbete! 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 ¿Quieres vacío? 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 a la gente que te dio estas melodías que los de los de los de los de los de la noche y los de la noche y la música hay un segundo de la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales en la página oficial de las ruedas saludos con el de la noche para todas las personas que están viendo ahí saluditos saludos para todos si cada uno de ustedes son la persona que nos están siguiendo la audición eh ponemos con ustedes un nuevo día para toda la gente que quede pisiano la rosa queda hasta allá hasta atrás y vamos a la chamba, muchachos la lucita es lo bueno para todos ustedes vamos a la arrepentida oye, la raza del quemado que venía de este gobierno de la rusa en esa ronda que estamos todavía poniendo en pie a la próxima gente que va la arrepentida que estamos presentando por aquí en ese año de esta ronda y que haremos la ronda pero el parque de la rusa es joven y que nos han sabido eso ¿para quién? para Cintia y Vero que marcando su compañía la ronda de 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 la ronda ¿qué pasó? nos vamos a sumar temas más música que no ha sonado pues la ronda de la ronda de la ronda a menos con la ronda de la ronda de la ronda y nos vamos a sumar como siempre te como a Melly y que se ve la música que siempre está sanando por todas ¿qué más de eso? ¡ah! te como a cada vez las veces ya la ronda de la ronda de la ronda de la ronda a los primeros chavos nos les saludó a los muchachos porque son novicios que tenemos en la vida se ven y dicen los novicios de la vida los sueños de mi pala los ojos de sal y mi amor y el centro de la ronda el amor del caballón y los sacos de la ronda la ronda de la ronda de la ronda de la ronda los sueños de mi pala los ojos de sal y mi amor No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B. B, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!